Bueno, buenas tardes, soy José Manuel Sánchez, miembro del Comité Editorial de Pensamiento Matemático y editor de grupos de Telegram como Retos Matemáticos y Máteres. Bien, hoy os traemos aquí a Miguel Ángel Morales, que quizá por su nombre os resulte un poco anónimo, pero bueno, si yo os digo que Miguel Ángel es equivalente o es el alma mater de gaussianos, pues seguramente que rápidamente le identifiquéis, ¿vale? Miguel Ángel Morales es licenciado en Matemáticas por la Universidad de Granada, es un apasionado del mundo de las matemáticas, matemático de vocación, según pone en su perfil de gaussianos, y su deseo era dedicarse a la enseñanza y a la investigación, pero bueno, por diversas circunstancias tuvo que elegir la docencia y en la actualidad pues ayuda a muchos chicos y chicas a avanzar en este complicado mundo, ¿no? Bien, Miguel Ángel, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Bien, pues nada, decirte lo primero que es un lujo, un placer y un privilegio tenerte aquí con nosotros y que bueno, que eres un poquito el primero que va a hacer este tipo de entrevistas de este ciclo que vamos a hacer y que vas a ser un poquito con el que vamos a experimentar, ¿vale? Pero bueno, espero que sea de tu agrado y que disfrutemos con esta entrevista. Bueno, en principio voy a explicar un poquito bien, Ángel, cómo nos conocemos. Bueno, como he comentado, yo gestiono un grupo de Telegram que se llama Retos Matemáticos, donde hay gente pues bastante competente, ¿no? Y uno de los compañeros, César, un estudiante de grado de Matemáticas, pues me comenta que bueno, pues que ha interactuado contigo y que a lo mejor pues es interesante que estuvieras en el grupo y demás. Y nada, y te lanza la invitación y tú pues como eres un poco como yo, pues te metes en retos matemáticos y pues bueno, hasta hoy, ¿no? Así que, así que nada, pues, Miguel Ángel, vamos a empezar un poquito con la entrevista, si te parece. Vale. Y bueno, la primera pregunta que quería hacerte es, ¿por qué Miguel Ángel se hace matemático? ¿Por qué matemáticas? Pues, ¿por qué matemáticas? Pues porque por lo que me cuentan mis padres me han gustado las matemáticas de siempre. Desde pequeñitos, no sé, imagino que las veía tipo modo juego de descubrimiento, de algo parecido a aquí tienes unas reglas y juega con ellas y a ver ese tipo de cosas me atraían y me llamaban mucho la atención. Y aparte, pues en casa intentaron en la medida de lo posible, lo que ellos podían avanzarme, enseñarme cosas, todo lo que podían y parece que yo pedía más, pedía más. Por otro lado, me gustaba también echar una mano a los compañeros cuando en algún momento podían necesitar mi ayuda y pues nada, juntando una cosa con otra, matemáticas, profe, pues aquí he llegado. Era fácil, así lo fui más sencillo. Bien, ¿tú crees que el matemático nace o se hace? ¿Tú qué crees? Yo creo que hay de los dos, pero quizá haya más de los que se hacen. En algún momento yo lo he pensado al revés, pero yo ahora ya habiendo tenido contacto con más gente que, ya no solo matemáticos, sino no matemáticos que están metidos en matemáticas y en matemáticas de inocencia o que hay muchos que se han ido haciendo por el camino y que en principio no iban. Yo creo que soy de los que más, más de los que nacieron hacia, digamos, que teníamos o menos la línea marcada hacia... Tenías una vocación muy marcada, digamos, ¿no? Sí, yo creo que sí, yo creo que sí, pero digamos, no me parece que sea, que haya que elegir entre las dos. Yo creo que hay de los dos tipos y de los dos tipos, pues, saca gente muy competente. Claro, por supuesto. Bien, y Miguel Ángel, ¿por qué se te pone entre ceja y ceja a montar algo como Gaussianos? Bueno, yo no sé si alguno de los que nos está viendo no conocerá Gaussianos, lo cual sería un... Vamos, imperdonable, pero yo creo que Gaussianos es el blog en el mundo de habla hispana de referencia en cuanto a divulgación matemática y cómo se te pone entre mente de decir, voy a crearlo, ¿no? Sí, pues, te cuento. Bueno, antes de nada, pedir perdón a todo el mundo que en algún momento haya seguido Gaussianos porque llevo un tiempo con la cosa un poco parada, estoy en la... yo creo que en los últimos años, en la época que menos tiempo libre tengo para poder dedicarle bien al tema y estoy, llevo un tiempocillo sin escribir, pero vamos, mi idea es continuar con él, así que espero que la gente pueda tener la paciencia suficiente y nada, que nos volverá e intentaremos... Seguro que sí, no lo dejes, ¿eh? No lo dejes, por favor. Espero, espero, espero. Bueno, gracias. La idea surge, bueno, yo te digo, la idea surge hace 10... ya no me acuerdo, 17 años. Madre mía. En el año 2006. Los blogs están en pañales, prácticamente lleva, nada, muy poquito tiempo. Y nada, yo me empecé a interesar por el mundo blog, por probar qué es esto y tal, y creo un blog mío personal que lo leían, digamos, cuatro gastos, como quien dice, donde yo cuelgo cosas tan dispares como algún comentario sobre una noticia deportiva, como un vídeo gracioso que he visto en algún sitio y de vez en cuando alguna cosita explicando algo de matemáticas que a mí me gustaba. Y una de las personas que lo leía, también le gustaba el tema de divulgación matemática y tal, y me dice, oye, ¿por qué no creamos algo que parece que no hay mucho de esto, que parece que no hay prácticamente nada en el que se haga esto de manera, digamos, habitual, divulgación matemática a través de blogs? Y empezó por ahí la cosa, o sea, que casi, entre comillas, no fue ni idea directamente mía. El chico este me comentó, yo estuve de acuerdo, estuvimos hablando y creamos el blog, que comenzó en julio de 2006. Vaya. Y nada, este chico, por circunstancias suyas personales, no habíamos cumplido un año y lo tuvo que dejar. Y dije, bueno, pues ya lo sigo yo, ya me he enganchado, ya lo sigo yo, y mira, hasta ahora 17 años casi. 17 años, madre mía, madre mía, muy bien. 17 años con él. Yo lo único que me queda es como usuario de Gaussianos, darte la enhorabuena y el agradecimiento eterno, eterno, de toda la comunidad matemática, de opositores, etcétera, etcétera, que gracias a ti, gracias a ti, hemos aprendido muchísimo. Así que, un placer. Muchas gracias, gracias a vosotros, yo, por haberte seguido tanto en el blog y por haber ayudado a que creciera de esta forma, porque evidentemente, después de tanto tiempo, si uno no, al fin y al cabo, no es que uno esté mirando las visitas a diario, pero sí es cierto que cuando uno ve que la gente se interesa por lo que tú haces y se implica y todo esto, pues uno, digamos, las ganas de continuar y de responder a esas implicaciones son mayores. Claro. Entonces, al fin y al cabo, es un trabajo, es una creación mutua entre vosotros, seguidores, y yo que he sido el que prácticamente lo ha escrito desde casi desde el principio. Muy bien, Miguel Ángel. Bueno, pues entremos en harina. Miguel Ángel es profesor de matemáticas, es docente. Imagínate que fueras elegido como legislador. ¿Qué te atreverías a cambiar en la educación? Perdón por la risa, pero las preguntitas se las trae. Ay, ay. Pues, la verdad es que no sabría directamente qué decirte ahora. O sea, lo que sí sé es que lo que tenemos actualmente por, digamos, cómo da la sensación que está diseñado o cómo se nos está pidiendo que hagamos cosas. Y la manera y los plazos en los que se ha implantado no me parece lo más adecuado para que tanto nosotros como los que tenemos que aplicarlo, como los chicos que son los que van a recibir esa aplicación, lo aprovechemos al máximo. Yo la verdad es que no sabría dar, digamos, cosas concretas que, cuyo cambio, cuya aplicación creo que mejoraría mucho esto. Lo que sí sé es que hay formas mucho mejores de hacer las cosas de, como os he dicho, en esta última aplicación de ley educativa que tenemos en este momento, de la LOMLOE. Sí, sí, sí. Bien. Bueno, Miguel Ángel es un magnífico divulgador, uno de los mejores en España, pero supongo que tendrás espejos en los que mirarte. ¿A qué divulgadores estimas o admiras? Pues mira, hay muchos divulgadores, bueno, muchos, sí, hay. Muchos y muy buenos. Se puede decir que hay muchos. En otros momentos éramos poquitos los que estábamos en esto de la divulgación por Internet. Ahora hay muchos y bastante buenos. Yo voy a nombrar a uno que muy poquita gente conoce y básicamente era en quien yo me fijaba en mis comienzos, que era el que escribía el blog de Tío Petros y la Conventura de Guadalupe. Bueno, eso es un libro de Apóstolo Tachiaris. Eso es. Vale, pues un poco antes de que Gaussianos comenzara, ya parece ser que había dejado de escribir el blog, había durado año y pico, pero el blog se llamaba Tío Petros, creo, no estoy 100% seguro que todavía está colgado en Internet, o sea, se puede buscar, Tío Petros o Petrus, no me acuerdo si lo llama Petros o Petrus, en blogia.com y digamos que tenía artículo de divulgación muy del estilo a como luego yo he estado intentando hacerlo. ¿Cómo se llamaba? ¿Por qué no lo has dicho? Tío Petros. Ah, pero era el blog, pero el nombre, era un pseudónimo, ¿no? Sí, es un pseudónimo, no recuerdo el nombre ahora mismo. Jesús, ahí, no, no quiero dar, no me quiero equivocar. Landart creo que era, pero creo que Jesús Landart, no estoy seguro, pero era un blog, ya digo, no hay un volumen enorme de artículos porque estuvo año, año y poco, creo, escribiéndolo, pero la idea de los artículos era la idea de divulgación que yo tenía, además. La que te motivó, la que te... Efectivamente, a escribir alguno de los artículos en esa línea, de hecho, tiene cosas donde artículos de temas relativamente complejos para el público en general y contás de una manera muy buena y muy interesante. Y luego de los actuales, yo es que tengo predilección por Clara Grima. Es una persona que empezó su... Ella siempre ha dicho que su carrera de divulgación, digamos, matemática en serio empezó en gaussiano, escribió su primer artículo de divulgación, como ella dice, para adultos en mi blog. Fíjate, y luego en lo que se ha convertido, ¿no? Sí, fíjate, y luego a partir de ahí, pues bueno, la carrera que ha desarrollado ha hecho muchas cosas, tanto en internet como en persona, digamos, y nada, a mí es una parte, yo la conozco personalmente, tengo vista con ella, y en el tema de divulgación, luego ya en otros temas, pues como en todo el mundo, puedes tener más o menos afinidad, estar más o menos de acuerdo en opiniones, pero en lo que se refiere a divulgación matemática, yo... Hay muchos más, te podría nombrar a Tito Eliatrón. Bueno, Tito, el gran Tito, amigo nuestro. Eso, eso, todos los compañeros de retos matemáticos, que de hecho hace nada ha sacado el libro, va a salir muy pronto con lo visto a la venta, y es otra, además es una bellísima persona, y no sé quién más, pues Santi García Cremades, Pedro Pajares, hay gente muy buena, gente un poco menos conocida también, Raúl Ibáñez, que es un profesor de la Universidad del País Vasco, que lleva haciendo divulgación desde que, pues desde bastante antes que yo, lo que pasa es que, digamos, en persona, con charlas, con Marta Macho... Claro, ahí en el País Vasco tenemos a varios, ¿no? Pedro Alegría, Marta Macho, Raúl Ibáñez... Efectivamente, Pedro Alegría, sí, sí, sí. Y pues como te decía, hay tantos y tan buenos todos que... Ahora hay muchos y muy buenos, es muy complicado quedarse con alguno. Pero sí, es verdad que ya te digo, casi siempre que me preguntan intento nombrar a este, a tío Petros, porque fue tan cortito y hace tanto tiempo que nadie se acuerda, pero básicamente era de lo poquito que había, si no lo único, antes de que empezáramos yo con Gaussianos, y después de hacer unos años después, y poco más. Pero vamos, que ahora, por suerte, tenemos mucha gente, tanto en persona como en redes sociales y en blogs menos, porque parece que las redes sociales han comido un poquito el fenómeno blog, yo creo que ahora va a resurgir, ya veremos, pero es verdad que hay muchos y muy buenos en todas las generaciones de España. Sí, sí, sí. Muy bien, pues a ver, te voy a hacer una pregunta un poco peliaguda. Dice, ponía, tenía aquí, digo, quizá faltan voces críticas contra la situación de la educación en general y de la educación matemática en particular. España, según el último informe de la OCDE, lidera la tasa de jóvenes sin terminar bachillerato o equivalentes con un 28% frente al 17% de nuestros vecinos portugueses, por ejemplo. Y muy lejos de Irlanda o Polonia con un 7, con un 5%, respectivamente. ¿Se trata de ser políticamente correcto con respecto a la situación de la educación en este país o hay mucho que cambiar y mucho que hacer? Hombre, esos datos indican que hacer, hay mucho que hacer. A ver, a mí me da, yo no sé, la verdad es que no conozco la situación de la educación en otros países europeos ni cómo ha sido la historia de estos países en lo que se refiere a leyes educativas y todo esto. Pero a mí me da la sensación de que aquí, por lo menos en el tiempo que yo conozco, que claro, son ya unos años, pero bueno, imagino que habrá mucha gente que conozca mucho más que yo, que o las leyes que queremos implantar tienen algunas veces más de ideología que de educación, vengan del bando del que vengan, o voy a tirar hacia uno o hacia otro, más que nada porque yo tendré mi opinión, pero en estos temas no tiro hacia un nivel, o son eso, hay veces que se tiene pinta de que tiene más de ideología que de educación y en otras ocasiones que lo que se va haciendo son para parchear lo que de alguna forma uno detecta que está no muy bien, entonces le pongo un parche mío para que parezca que yo he hecho algo cuando en realidad quizá lo que se necesitaba, y sí que es un, yo sé que es una, como una idea muy manida, pero es que es así, un pacto conjunto de todo el mundo para intentar, oye, vamos a hacer algo, lo que sea, pero en lo que estemos todos lo más de acuerdo posible y pegar un tajo desde abajo y cambiar todo esto de una manera que pueda ser algo que dure un tiempo y que sea una cosa progresiva pero duradera. Consensuada y que no sea, digamos, una herramienta, digamos, electoralista por parte del partido que gobierna de turno, ¿no? que al final es lo que hace cuando yo estoy cuatro o ocho años y luego lo tengo que cambiar porque llego yo y no quiero cambiar todo Eso es, me parece una herramienta política como para criticar al que estaba antes diciendo era lo mío mejor y el otro diciendo, ah, que lo has puesto tú, pues ya verás cuando llegue yo y así estamos y al final lo que acaban perdiendo son los que reciben, los que deben recibir esa educación que son los chicos y chicas que tenemos en las suelas. Entonces, ¿es una cosa compleja? Sí, evidentemente yo no sé cómo hacer eso. Si supiera cómo hacer eso, a lo mejor estaba en una posición. ¿Cómo gobernarías? Efectivamente, una posición de mayor influencia o con más atribuciones pero sí es cierto que mientras lo que hagamos sea, mientras tú vayas parcheando una carretera los agujerillos que salen no vas a arreglar la carretera en conjunto, van a ser eso pequeños parches que van a durar un poquito pero que a la larga no van a ser la solución para el problema que te has encontrado. Completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Miguel Ángel, ¿qué opinas? ¿Crees que se enseñaban las matemáticas mejor cuando tú y yo éramos estudiantes de bachillerato, de UBI, de COU, de entonces? Hace mucho de eso. Hace mucho de eso. Tengo que hacer un ejercicio de memoria bastante serio. ¿O crees que ahora se enseñan mejor las matemáticas? ¿Qué opinas? Pues mira, yo en alguno, yo creo, fíjate, yo creo que se enseñan, que hay mayores posibilidades para enseñarlas mejor ahora. Sí. Porque, vamos, yo te puedo decir esto para quien, alguien, una persona, iba a decir joven y quizá no tan joven, rondando los 30 años que escuche ahora lo que voy a decir, le va a parecer una cosa para nosotros joven. Tremenda. Pues sí, fíjate, yo acabé la carrera sin conexión a internet. Ya ves, imagínate. Yo acabé la carrera y creo que toqué conexión a internet en alguna sala de ordenadores. Vamos, yo en casa no tenía conexión a internet, yo no tenía la posibilidad de buscar información de ningún tipo, me tenía que ir a una biblioteca. A los centros, a los centros de la escuela, ¿no? A los centros de... Efectivamente, ahí está. Entonces, y claro, ya ponte ya en medios audiovisuales para poder dar clase, explicar conceptos de distinta manera, dar ejemplos de... Eso, digamos, eso era una cosa, una utopía. Ahora tenemos todo eso, más posibilidades para hacer las cosas mejor que antes y sacarles más provecho y más partido ahí. Yo es que creo que cómo acaban saliendo las cosas no solo depende de quién da clase. Depende también de quién las recibe. Igual aquí, en esto que estoy diciendo, influye un poco el hecho de que yo ahora esté en el otro lado de la barrera, como quien dice, que he pasado de alumno a profesor. Pero, claro, yo sí veo algunas cosas ahora que antes a lo mejor no se veían tanto. Yo, en general, siempre ha habido gente que se ha interesado más y gente que se ha interesado menos, pero en general, digamos que el tema de estudiar se veía de una manera antes y ahora se ve de otra distinta. Hace poco escuchaba o leía, no recuerdo bien, una frase de la que, tampoco me acuerdo de quién, pero se me quedó grabada la frase de algo así como que, digamos, conforme va pasando el tiempo, los estudiantes ven más las clases como un obstáculo para llegar al objetivo, que es tener el título. O sea, que es pasar esto como sea, para que me den el título, ya sea el de la ESO, el que sea. Y no disfruto en el camino, que es lo que es lo interesante. Eso es, cuando la realidad es que eso debería ser, no un obstáculo, sino de lo que tú debes sacar provecho para de verdad, cuando llegues a ese momento en que te tienen que dar un título, sea un título que refleja lo que te has quedado de ese tiempo. En el momento que tú vas viendo, jo, es que esto, eso, es un obstáculo para alcanzar tu objetivo, pues entonces a lo mejor no estamos viendo las cosas como deberían. Y ahí, en esa visión de la educación que tienen muchos estudiantes, creo yo, menos una buena cantidad de estudiantes ahora, más que los de antes, bajo mi punto de vista, tenemos que ver todos, no solo los estudiantes, sino las familias, los profesores, medio de comunicación, cualquier persona que pueda influir, eso es, todo el entorno que pueda influir en la idea que tiene un estudiante de cómo es, digamos, lo que significa su propia educación, tenemos que tener un poco de cuidado para, de verdad, que el estudiante vea lo que es eso. Luego ya habrá cosas concretas, de concretas de que este profesor no me gusta, esta sinatura tampoco, eso me ha sabido siempre. Ahora, la idea global que se tiene, por lo menos ya te digo, todo esto bajo mi punto de vista, no quiero que nadie que lo, que pueda escucharnos o que pueda vernos, pueda pensar que yo estoy aquí pontificando y nada parecido. Nada, tú eres tu punto de vista, claro. Según mi opinión, yo creo que antes lo que era estudiar y progresar en esto a nivel general se veía de una manera, de una manera muy distinta a como se ve ahora. Bien, bien. Bueno, supongo que tú, como hacemos todos, supongo que auto-evalúas tu actividad docente. ¿Qué crees que es lo que te hace cada día mejor docente? ¿Qué consideras? Sí, claro, yo me auto-evalúo, a ver, no sé si a diario, pero en muchas ocasiones yo intento analizar si todo lo que está haciendo, sobre todo, cuando los resultados son malos. Porque es cuando, si los resultados son buenos, a lo mejor tú no has tenido que hacer mucho y tienes un grupo de personas que son unas máquinas y con poquito que hagas, con poquito que les abras un poquito el camino, son capaces de seguirlo solos. Pero, sobre todo, cuando los resultados que se obtienen no son los que yo creo que deben ser mejores, sí intento auto-evaluarme y, no sé, yo he cambiado muchas cosas desde que yo empecé a dar clase. Intento cada vez utilizar más recursos que yo veo que son adecuados, tanto digitales como no digitales, también pues manipulativos y cambiar, pues quizá avanzar un poco más en eso, en cómo aprovechar bien o mejor. Mejor. Mejor, sí. Ya intento aprovecharla. Cómo aprovechar mejor todos estos recursos audiovisuales que hemos estado comentando antes, que antes no teníamos. Y claro, yo te puedo decir, yo he estado dando clases particulares de academia muchos años. Yo acabé en 2003 y me incorporé a la pública en 2016. O sea, habían pasado muchos años y las cosas habían cambiado mucho. En todo este tiempo yo he intentado, pues intento ponerme al día, pero claro, todavía me falta el, de verdad, sacarle provecho, de verdad, a muchos de los recursos audiovisuales que tenemos ahora a nuestra disposición. En el aula, quizá, ¿no? Es que quizá eso es lo que… Sí, sí, sí. En el aula, me refiero al aula. Sí, sí, sí. Bueno, yo, a ver, yo Miguel Ángel te considero una persona, un alma inquieta, digamos. ¿Qué proyectos rondan, de futuro rondan tu cabeza? Cuéntanos un poco. A ver, el que te vea todo. Este año, por diversas circunstancias, está siendo un año muy complejo en el tema de tiempo libre y la verdad es que, ya te digo, no tengo casi tiempo para… No he tenido hasta ahora. Voy a intentar a partir de aquí sacar un poco más. No he tenido casi tiempo hasta ahora para continuar con mi labor divulgadora. Así que proyectos así a muy corto plazo, distintos a lo que tengo ahora mismo entre manos. No hay algún proyecto en relación con divulgación en vídeo y alguna cosa así. Sí, sí que he tenido rondando siempre, en vídeos cortitos y cosas de ese estilo, pero nunca me he puesto a… O sea, nunca me ha dado por empezar. A lo mejor cuando empiece, cojo el… Quizás Miguel Ángel un libro… Quizás Miguel Ángel un libro, un libro de anécdotas Eso es otra de las ideas. Sí, efectivamente. Esa es la otra que te iba a comentar. El tema del libro, claro, información en el blog, ya te digo, de 13, 17 años que llevo con él, información hay mucha y esa ha sido otra de las ideas que he tenido en otros momentos y en algún momento he intentado ponerme, luego por lo que sea he tenido que dejarlo y se ha quedado en la cosa un poco a medias siempre y sí, es otra de las ideas o proyectos de futuro que a mí me gustaría hacer en algún momento. Bien, voy a hacerte una pregunta. ¿No eres papá, no? ¿Perdona? No eres papá, no? No. No eres papá. Bueno, imagínate que fueras papá. ¿Recomendarías a tu hijo que estudiar a matemáticas? Es más, te diría, ¿recomendarías que fuera profesor de matemáticas de secundaria? Sí. ¿Sí? Yo sí. Sin duda. Bien. Estudiaba, sí, ya has visto que no he dudado mucho. A mí es que mi licenciatura en matemáticas, porque claro, ahora son grados, pero ya saqué cuando todavía era licenciaturas, a mí me costó. Teníamos un temario densísimo, muchísimas horas, unas asignaturas súper densas y profundas, pero a mí, cuando yo acabé, yo, o sea, cuando yo acabé, ya me había dado cuenta antes, pero yo he hecho la vista atrás y yo veo que yo disfruté muchísimo con esos estudios, por mucho, eso es, por mucho que me costara, sobre todo los primeros años, como les pasa ahora a los chicos que en estos momentos se incorporan al grado de matemáticas. Yo he conocido ya algunos casos de gente brillante en bachillerato que ha llegado y se ha pegado, encontró un muro. Sí, la verdad que sí. Pero porque al final, en los comienzos es como aprender un idioma nuevo. Llegas ahí pensando que sabes mucho y la primera semana dices, si miras lo que sabías y lo que has hecho, dices, mira, no tenía ni idea de esto, o sea, no sabía nada. Y eso es básicamente como aprender un idioma nuevo, hasta que no haces el click con ese idioma, no notas que estás avanzando. Ahora, cuando haces el click, eso es una maravilla. Y ya te digo, yo se lo recomendaría, y profesor, sí, yo me lo paso bien, disfruto, me gusta, entonces yo a algún hijo o hija mío que pudiera tener, yo si les gusta, evidentemente, claro que se lo recomendaría. Muy bien, muy bien. Bueno, Miguel Ángel, en este país no tenemos matemáticos de renombre. ¿Qué hace falta en este país para tener un Tao o un Wiles o una Mitzrakhani o un Perelman? ¿Qué nos hace falta en España? Porque yo creo que hay muchos, muchos y muy buenos matemáticos, pero quizás no hay alguien que sobresalga a este nivel, ¿no? De, bueno, de tener un top, ¿no? Un top, top mundial, ¿no? ¿Qué nos hace falta en este país? ¿Qué creéis que nos hace falta? ¿Qué creo que nos hace falta? Pues nos hace falta, fíjate, yo creo que nos hace falta financiación y paciencia. Vamos a ver, si uno no, por mucho que se diga por ahí, ¿un matemático necesita un lápiz y un papel y con eso tiene suficiente? No, eso podía ser en otros momentos. Ahora se necesita financiación porque se necesitan equipos informáticos potentes, se necesita y es prácticamente obligatorio trabajar en grupo para avanzar en algún tema, entonces se necesita financiación para poder hacer estancias y viajes a sitios donde de verdad se está trabajando en el campo en el que tú estás. Bueno, Miguel Ángel, perdona que se nos había cortado las cosas del directo, me estabas contando sobre qué es lo que nos faltaba para tener un top o un perellman o algo en este país. Cuéntame. Pues eso, yo creo que en matemáticos hay muchos y muy buenos y conforme ya bajando el tiempo cada vez más, pero eso nos falta, yo creo, financiación y paciencia. O sea, que de verdad desde los altos estamentos de nuestro país se apueste por la financiación a la ciencia en general y en este caso, matemáticas en particular, y paciencia con los resultados, que no pidamos resultados rápidos, tangibles y de aplicación. No, porque las matemáticas no funcionan así ni han funcionado así nunca y de hecho hay muchas cosas que ahora podemos usar de matemáticas que en su momento en el que se descubrieron o se desarrollaron, no se desconocía esa aplicación. Entonces, si en aquel momento se hubiera parado y no se hubiera continuado con ello porque no hay una aplicación práctica muy directa, a lo mejor ahora no tendríamos cierto tipo de avance que se ha conseguido en parte gracias a eso. ¿No crees que también es parte de cultura? Yo, por ejemplo, veo a otros países como, por ejemplo, en América. Digamos, no creo que los educadores o los docentes en América sean infinitamente muchísimo mejor que los que tenemos aquí en este país, pero sí que es verdad que hay una cultura por la divulgación, por ejemplo, por el interés por las matemáticas, por tal, y quizá yo cuando veo a otros países es lo que precisamente echo de menos, ¿no? Que en este país haya una cultura, ¿no? De, pues bueno, últimamente se están haciendo cosas en el país, en el ABC, sale de vez en cuando cosas, ¿no? De relacionarse con las matemáticas. Yo quizá lo que veo es que precisamente lo que hace falta es un poquito de todo, ¿no? Y por supuesto, de apuesta, como tú dices, por parte de los estamentos legisladores, ¿no? De decir, oye, vamos a apostar precisamente por la investigación, por la investigación matemática en particular, ¿no? Y efectivamente, y no vamos a querer hacer caja inmediata porque esto es una carrera a medio o largo plazo, ¿verdad? Claro, claro. Bueno, a ver, si lo piensas en la posición del legislador, dice yo voy a estar aquí, vamos a poner cuatro años, si yo meto dinero aquí, ¿cómo le explico a la gente que voy a meter dinero para una cosa que si da algún tipo de resultado dentro de 15 o 20? Entonces, digamos que no obtengo rédito político con eso, no lo hago, y eso no puede ser así, porque entonces no se avanza en ese caso. Lo que comentas del tema de la cultura y todo eso es que yo meto eso en parte en lo de la paciencia. No solo la paciencia desde arriba, sino la paciencia también desde abajo. No podemos esperar resultados en esto ni en nada, pero en esto sobre todo. Una de las cosas, y ya enganchando un poco con el tema de la educación que hablábamos hace un rato, una de las cosas que yo creo que hace que las cosas no vayan tan bien ahora en algunos aspectos como iban antes, es la impaciencia de todo el mundo. Todo tiene que ser ya, súper rápido, de forma inmediata y de forma satisfactoria y no. Esa paciencia que hay que tener en muchas cosas, en matemáticas en concreto hay que tenerla y mucha, parece que se está perdiendo un poco. Y claro, si se está perdiendo con los chicos, se está perdiendo con la gente en conjunto, se está perdiendo para los legisladores, los que tienen que apostar o no por financiar y por ayudar a que ese tipo de campo, ese tipo de investigaciones avance. Entonces, todo en conjunto, yo creo que hace que, aunque sigue saliendo gente muy buena, no llegamos a acercarnos a un nivel que nos pueda poner a la altura de nombres que tú comentas, gente de cracks mundiales, a ese nivel. Muy bien. Miguel Ángel, tendrá, supongo, como todos tenemos un matemático preferido. El mío, Riemann, ya vaya por delante, yo lo dejo ahí. El mío, Riemann, el tuyo... Bueno, no está mal, no está mal. El tuyo entiendo que es Gauss, por eso de lo de Gauss años... El mío, sí, sí, es que, a ver, Gauss es uno de ellos, evidentemente, y posiblemente el que más o junto con otro, te voy a decir ahora. Gauss es un tío que aparecía, tú te ponías, empezabas a estudiar y de cierto momento en adelante aparecían todos los sitios. Recuerdas, es verdad. Yo estudiaba en física, incluso en la carrera, ¿no? Yo soy ingeniero, ¿no? Soy ingeniero de caminos, no soy matemático. Y yo veía teorema de Gauss de, no sé, de resistencia de materiales o de elasticidad o de no sé qué. Sí, sí. Que narices, este y Cochín, me tienen frito. Me tienen frito. Sí. Que Cochín, me tenían frito. Claro, a esos niveles, sí. Y si te pones con Euler... Claro, claro. Pues ya otro que aparece en un montón de sitios. Claro, claro. Yo me quedaría con Gauss por eso, porque además, generalmente, Gauss lo que hacía, si te decía, te publicaba algo, es que lo tenía atado y bien atado. Sí, sí. O sea, no era de los que soltaba las cosas así, yo creo que. También le hizo eso, eso provocó que él a lo mejor no avanzara en algunas cosas por no tener las cosas tan aseguradas si se va a adelantar alguno, como las geometrías no pidían así eso. Exacto. Por ejemplo. Por ejemplo. Pero lo que él hacía, digamos que lo tenía bien atado y además, que debía ser un crack, pues pudo meter baza en tantos campos y en principio tan dispares, que eso ayudó a que avanzaran un montón de campos. Y luego, yo es que he tenido especial predilección siempre también por Pierre Fermat. 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 El primer matemático amateur, porque Fermat, supongo que sabrán que no era matemático, ¿no? Era un niño de leyes. Era, sí, futurista, no sé exactamente qué significarían eso en aquel momento, no sé si era o abogado o estaba en alguna corte judicial, algo así. Pero el tío, matemático, o sea, alguien que aportara las matemáticas y ser matemático, si él no fue primero, sería de los primeros. Y igual el carácter vacilón este de no te voy a demostrar nada de lo que hago y luego casi siempre aceptar, casi siempre, vamos a dejarlo. Y luego eso es que a mí la teoría de números me ha gustado mucho y este hombre pues era, vamos, fan incondicional especialista en teoría de números y ayudó a que la teoría de números avanzara un montón y siempre he tenido predilección especial por Fermat. Bueno, tú fíjate lo que significó aquel margen, ¿no? Vaya. Que presumía de demostrar el último teorema de Fermat, ¿no? 350 años tardaron. Yo creo que lo que él tenía en la cabeza a mí me da que algún fallo tenía. Sí, no sé, seguro. Porque no es normal que en el año 1600 y pico él pensara que cabía en poco más que un margen, digamos, y luego se necesitaban 350 años y teorías súper avanzadas para esas épocas para poder demostrar el resultado. Y encima ciento y pico de folios de demostración, porque si tú ves la demostración de Ander Wilds, ¿no? Son ciento y pico folios y además el último teorema de Fermat es como un pequeño corolario. Es un corolario. Nada, es una consecuencia y ahí queda pequeñita, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, pero para eso necesitaba la demostración de la conjetura esta de una conjetura relacionada de ciento y pico folios. La conjetura a mí ya más segura, sí. Tiene tico folios y ocho o nueve años de trabajo exclusivo. Sí, 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 sí. Bueno, un rollo, una historia muy interesante para quien no la conozca. Sí, ahí además hay un documental de Simon Sain precisamente por ahí por internet. Vamos, Simon Sain tiene un libro solo dedicado a eso. Sí, solo dedicado a eso. Yo se lo recomiendo a los que nos están viendo, se lo recomiendo porque a mí la escena que me emociona es cuando veo Ander Wilds como el tío llora, ¿no? Porque en la primera demostración que hace se cometió una pequeña equivocación, ¿no? Que luego tenía un año para poder corregir y entonces el tío a toda leche no tuvo que corregir porque tenía un margen de un año para poderla solventar. Y bueno, el tío lloraba de emoción diciendo, joder, es que después de que he hecho todo este esfuerzo me van a levantar. Porque este mundo es así, te levantan una demostración en cuanto te miras para otro lado, ¿no? Sí, además que este hombre posiblemente por el fallo ese que tuvo y el tiempo que tardaron luego en solucionarlo entre él y otro que estuvieron, perdiera la medalla Fields. Sí, claro. Como, digamos, la medalla Fields es un premio que se da a Matemáticas hasta 40 años y él rondaba esa, pues posiblemente tendríamos que mirar fechas. Pero puede ser que si hubiera dado la primera, posiblemente tuviera tan poquito tiempo por eso, porque se le escapaba el tren de la medalla Fields. También, también. Y no llegó, al final no llegó, se llevó el premio a Abel hace unos años, pero la medalla Fields no se la llevó. Sí, 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 sí. Pues es una historia apasionante, el tema este del último teorema de Fermat, la cantidad de matemáticos en más de 300 años desde que Fermat conjeturó esto hasta que Wiles lo demostró, la cantidad de matemáticos sobresalientes que acabaron cayendo ante el tema de Fermat, uno tras otro porque no fueron capaces. Sí, sí. Es una historia apasionante. Preciosa, sí, sí. Bueno, te iba a hacer una pregunta, pero yo creo que después de haber estado charlando contigo ahora, creo que vislumbro a saber el porqué. ¿Por qué crees que Gaussianos tiene tanto éxito? Yo te voy a decir mi opinión, de lo poquito de que te conozco y de que he hablado contigo. De que se siente que eres un auténtico apasionado de la historia de las matemáticas, ¿es cierto? Sí, sí. A mí me ha gustado mucho la historia desde que, pues mira, yo quizá tardé mucho en meterme, por lo que hablábamos antes, antes no era tan fácil acceder a muchos textos relativamente especializados, aunque no fueran muy especializados, por el tema de que tenías que ir a alguna biblioteca o tenías que tener los libros en casa porque hubiera tradición familiar y cosas de ese tipo. Entonces yo, hasta que no estuve ya en Granada en la carrera, no me empecé a meter un poco en historias matemáticas, probablemente dichas, pero desde ese momento a mí me ha encantado conocer la historia que hay detrás de un montón de temas y tópicos de matemáticas. Yo creo que el éxito, si se lo puede llamar así, o lo bien que cayó y que ha caído de siempre causándose en el mundo de la divulgación, ha sido por eso. Pero yo soy apasionado en general de las matemáticas. Igual que he podido comentar alguna, pues en alguna reseña histórica, alguna historia matemática que me parecía interesante, he hablado sobre teoremas sencillitos y no tan sencillos, intentando ponerle eso, ponerle ganas, algo así como, ¿cómo le gustaría a alguien que no sepa mucho cómo podría intentar yo que esa persona se interesara un poquito y a la vez intentar que si alguien sabe ya un poco del tema, también encuentre algo que le pueda interesar? Entonces, en el desarrollo mental de cómo escribir todo eso, pues ha influido mucho la pasión que yo tengo por este tema y yo creo que eso es lo que ha motivado que a la larga, ya te digo, causaros, cayera de pie como cayó. Yo lo que veo es que, por ejemplo, cuando ponemos algún reto y demás, bueno, para quien no lo sepa, Retos Matemáticos es un grupo de Telegram en el que hay muchos como frikis, digamos, entre comillas, como Miguel Ángel o como yo, que nos ponemos problemas porque disfrutamos con los problemas. Y yo lo que veo es que cuando te metes en alguno de ellos, que te metes en mucho y participas muy activamente muchas veces, que disfrutas, o sea, que disfrutas incluso con las preguntas que lanzamos, que disfrutas incluso rehaciendo preguntas y proponiendo cosas, ¿no? Yo creo que eso es quizá el secreto de tu éxito, ¿no? Que de verdad eres un apasionante y disfrutas de verdad con lo que haces, ¿verdad? Totalmente. Sobre el tema este del grupo que decías, aparte ahí en los últimos tiempos, por lo mismo, por el tema del tiempo libre, ha habido muchos retos en los que no he podido participar, pero he intentado seguir línea a línea todas las conversaciones que habéis tenido. Por eso, pues mira, no voy a poder participar porque no voy a poder tener tiempo, pero me intereso por esto, quiero saber de qué va la cosa, aportáis algún tipo de enlace, intento seguirlo para ver de qué va la cosa y todo eso. Y otra cosa, otra de las razones por las que yo creo que nos ha ido bien es porque, entre comillas, yo he sido un poco egoísta con él y lo utilizo también para aprender mucho. Yo hay muchísimas cosas que yo acabé la carrera y ni conocía. Y no sabía. Y ahora conozco, y algunas con cierta profundidad, porque el hecho de buscar temas, el hecho de tirar del hilo de algo que conoces y que aparezca una cosa nueva, a ver de qué va esto y tal, pues eso, por el egoísmo, si se puede llamar así, entre comillas, de aprender, me ha llevado a conocer muchas cosas y luego a poder contarlas en el blog, que en su momento ni sabía que existían. ¿Con quién te gustaría colaborar, Miguel Ángel? Digo, lo mismo nos lee o nos ve y se anima y dice, oye, pues yo quiero hacer un proyecto con Miguel Ángel Morales. Pues te digo lo mismo que te dije hace un rato, no tengo a nadie exacto, o sea, con nombre y apellidos, con quien quiera colaborar que no haya colaborado con Miguel Ángel Morales. Para que os cuenten alguna cosa curiosa que les guste, o cuenten algo sobre su trabajo de día a día en matemáticas, que hace un matemático profesional en sus investigaciones. Y ha habido muchos, muchos que han aceptado y han colaborado con algún artículo, o contando pues alguna cosa que han hecho, algún descubrimiento, algo así. Y ya te digo, a lo mejor con nombre y apellidos, gente con la que haya colaborado ya en el sentido de esta divulgación y todo esto, pues por suerte y por desgracia, me quedan pocos. ¿Gente de fuera? Pues hombre, alguno de estos cracks que has nombrado ahora, pues no estaría mal. Que el propio Tao, ¿no? Te planteaba, por ejemplo, escribe el artículo conmigo, ¿no? Claro, que Terry Tao te dice un día, oye, mira, que he visto tu blog y podíamos escribir, o podía comentarte una cosa de esto, que claro, Tao ahora mismo es, yo que sé, es tíos. Es tíos dentro de cualquier cosa que cae en sus manos, como se interese por algo, se lo carga. Entonces, imagínate que por eso, por alguna razón, le llegara a sus oídos y le dijera, oye, pues mira, me interesa esto que se hace en España, ¿por qué no hacemos algo ahí a medias? Ciertamente tiene un blog, ¿por qué no hacemos algo a medias? O te escribo yo algo, claro, evidentemente, ni de lejos puedo soñar yo acercarme al 1% del nivel que tiene Tao. Además, es superactivo. Yo no hace mucho por un tema de un libro que llevo años y años escribiendo y nunca lo vi por finalizado, ¿no? Y hablaba precisamente con uno de sus colaboradores, uno de sus doctorandos, y el tío dirige, pues no sé si 20 o 30 tesis al año. El tío está, pues, si no está ahí, yo creo que será uno de los que más adelantado está con el tema de la hipótesis de Riemann, seguramente. O sea, el tío es un genio, pero aparte de eso, es que desde pequeñito se veía que ese tío iba a ser la taoba, ¿no? Yo creo que quizá, el otro día precisamente hablábamos en el grupo y decía, bueno, es que Tao puede ser lo que quiera. Es que Tao será, bueno, es que Tao puede ser lo que quiera. Lo que quiera ser Tao será, ¿no? Sí, ya te digo, cualquier cosa por la que se interesa acaba sacando algo positivo y provechoso de ello. Es una mente, vamos, privilegiada. Y es verdad, yo también tenía idea de que, bueno, aparte de lo que él escribe por internet, digo, en su blog y en otras, en alguna red social ha tenido cierta presencia en algún momento, aparte de eso, lo que decías de dirigir no sé cuántas tesis, de trabajar por aquí con unos, con otros. O sea, muy activo en todo lo relacionado con la matemática, iba a decir, con su campo. Sí, su campo. Su campo. Su campo. Por eso digo que es, no, pues, gente así, pues podría ser una cosa en la que uno podría aspirar en el tema de divulgación. Hacer algo o a medias o que alguien te escribiera o te dijera, mira, me gustaría echarte una mano en tu proyecto de divulgación y hacer algo con él por mi parte y tal. Sí, eso podría estar bien. Pues nada, lanzamos la invitación a Terry Tao, ¿eh? Oye, ojalá no esté, ojalá. ¿Tienes un hueco en caosianos? Entre la tesis 24 y la 25, sacame un par de días y me escribí, mira, oye, eso es una idea. Bueno, mira, Ángel, oye, ¿te ha apretado mucho las clavijas? No mucho, no. No, no, no. ¿Has disfrutado? Entiendo que has disfrutado con la entrevista. Sí, 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 la verdad es que lo he pasado bastante bien, o sea, está muy a gusto, tampoco lo dudaba. No, evidentemente tenía claro que la cosa iba a ser así y nada, agradecerte un montón, que hayas pensado en mí, sobre todo para empezar este proyecto de los vídeos y nada, espero que a todos los que vean esta entrevista y le dediquen un ratito, pues que les haya parecido interesante y cualquier cosa que quieran comentar conmigo, pues ya saben, yo tengo perfiles de redes sociales, tengo el blog, el correo está en el blog, toda la información está ahí para quien quiera ponerse conmigo por la razón que quiera. Eso es, los dejaremos en la descripción del vídeo para que la gente, por si acaso, ¿eh? Pues yo, Miguel, a la gente que quiera agradecerte. Comentar, lo que quiera, eso es. Agradecer tu presencia, que ha sido un lujo, que es un placer, que disfrutamos de ti día a día en el grupo de retos matemáticos, pero que es una pasada, es una pasada poder presumir de ser compañero tuyo y nada, y que ha sido un auténtico placer. Muchísimas gracias por tu presencia, Miguel Ángel, y seguimos en contacto. Venga, hasta pronto, un fuerte abrazo. Eso es. Venga. Adiós. Hasta luego. Adiós.